La noche empezaba a oscura, tenebrosa, las enfermedades colapsaban el mundo, todo se destruía poco a poco, los gobiernos colapsaron. Y es una realidad que podría pasar. Eso pasa, ya está sucediendo. Bueno, bienvenidos al podcast de Kramagán. Hoy tenemos diferentes temas. Bueno, tenemos un tema, realmente. Un aplauso y el público siempre. Otro aplauso. Siempre fieles. ¿Qué dicen? ¿Por qué? Pues la pandemia nos tiene en esa forma, ¿verdad? Primero, un saludo. Como un todo un caos. Mucho gusto. Soy Jeff Loría. Y Edgar Fernández. ¿Qué tal, compañero? Permítame saludarlo. Con la botella Kramaglense. Bueno, hoy... Buena semana para ustedes, don Edgar. Sí, sí. Todo, las cosas empiezan a acomodarse. Muy bien. Gracias con el tiempo. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, ya que empezamos así, como medio lúgure, el fin del mundo, el caos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito sobre entrenamiento físico. Ok, 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 ok. ¿Usted me podría poner la famosa marcha de la disciplina? Por supuesto, sí, es la primera que había pensado, pero no dije no. Permítame, ahí está. Para aquellos que no saben, esa es la marcha de la disciplina. ¿Y por qué la marcha de la disciplina? Porque sin disciplina no llegamos a ningún lado. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre entrenamiento físico, principalmente. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué puedo empezar a hacer si estoy en la casa? De pronto dije, ¿qué hago? ¿Qué será? Estoy cansado de tener esta vida sedentaria y no hacer nada. O incluso ya estoy empezando a tener problemas físicos. No sé, ya le dijeron que estaba prediabético, que tenía problemas de colesterol. Respira mal cuando camina, cuando solo subo unas gradas. Tengo sobrepeso y la verdad es que he subido más de lo que yo me imaginé. Y estoy decidido, decidido a hacer un cambio. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito como sobre estrategias, cosas que podemos hacer. Y lo vamos a desglosar en varias partes. La primera parte va a ser... Primero que todo es abrir la puerta. Tenemos que abrir esa puerta. Si no se abre esa puerta, no hacemos nada, hombre. Ahí corremos la baranda. Que ya es que llegue al fondo. Ahí está, lléguenle. A ver, Don Lapuerto, lo primero que vamos a hacer es empezar a crear hábitos. Bueno, número uno. ¿Y qué tipo de hábitos se crean para tener una disciplina, Edgar? Porque realmente ya lo hemos hablado anteriormente. Lo primero que tenemos es la vagabundería. La pereza. Para mí la palabra... La pereza es... No quiero ni mencionarla. La pereza es... ¿Por qué es la primera palabra que decimos? La pereza es... La madre de todas. La madre de todos los males. De todos los males. Y la disciplina es la madre de todos los bienes. Exactamente. Entonces, voy a usarlo un poquito así porque se me hace un poco más cómodo explicarlo. Lo que ocupa es montarse en la carreta, hombre. Voy a explicar, sí. Montes en la carreta, mierda. Voy a explicarme. Estamos feos ahí. Para poder crear disciplina, necesitamos crear hábitos. Para crear hábitos, necesitamos empezar a tener rutinas. Sí, claro. Para tener rutinas, necesitamos tener por lo menos voluntad para hacer las cosas. Y para trabajar hay que tener... Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, no podemos construir una disciplina sólida de la noche a la mañana. Sí. Job cross. No podemos empezar a construir una disciplina de la noche a la mañana sin pasar por un proceso. Por supuesto. Exacto. ¿Cuál es el proceso? Pues, ese proceso es un proceso duro que, por lo general, tenemos que sentir, ¿verdad? Lo que está pasando. Hay una descarga ahí. Exacto. Y hacer un cambio con nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si yo quiero empezar, no sé, hace mucho tiempo que yo no hago ejercicio, hace mucho tiempo que me siento de esta forma, ya quiero hacer un cambio. Tenemos que hacer dos cosas importantes. Una es, ojalá, empezar a hacer un cambio en nuestra dieta. Porque nadie que esté, digamos, con sobrepeso está exento de que su dieta no sea un problema. Por supuesto. Y todos estamos exentos. Más bien, no todos. O el hecho de que hagamos ejercicio no nos exhibe de que nuestra dieta no esté mal a veces. A veces comemos mal simplemente porque sí. Y ya hemos comentado que no puede ser una persona gruesa para que prensen que esté mal o puede ser una persona delgada que pueda estar también mal. O hasta las personas atléticas. Sí, es que también hay que entender, hay diferentes tipos de cuerpos, ¿verdad? Hay gente que siempre va a tener un exceso de grasa. No un exceso de grasa, sino que tienden a tener un cuerpo que acumula más grasa. Ese tipo de personas, por ejemplo, nunca va a poder esperar tener músculos definidos, etcétera, etcétera. O sea, hay gente que ya genera que muscula demasiado bien y casi que hace estornuda y, ¿verdad? Y está así como marcados. Sí, pero ya es una genética que no podemos trabajar. Hay gente que es flaca, que por más que haga, se pesa, se lo que sea. Y con costo le cuesta mucho ganar masa muscular. Por supuesto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una cosa muy clara. Usted tiene que ir al espejo y aceptarse como usted es. Mírese, dígase. Oye, guapo. Ey, guapo. Sí, tú, guapo. Bueno. Ahora, ahora, una cosa es aceptarse y otra cosa es darse permiso a descuidarse. Exactamente. En verdad, como a veces ponen imágenes de que a veces las mujeres están delgadas y se ven gordas en el espejo y que los hombres están gordos y se ven como si fueran adonis. Una cosa es ser realista y otra cosa es ser un soñador. Yo no puedo decir, no, este, he subido, no sé, 70 kilos y me siento, estoy hecho un adonis. Entonces, no, compadre, están mal. Sí. ¿Verdad? Y hay algo que se puede hacer al respecto. Entonces, hay que entrarle duro a eso. Hay que darle unos buenos golpes a la vida, hombre. Exacto. Para esa cosa hay que lucharla, hombre. Siempre hay que lucharla, porque si no, ¿cómo vamos a estar despiertos? No, realmente, yo siempre digo, uno que usted destacó algo muy importante, cada cuerpo es distinto, así que vaya a un profesional también. Siempre decimos, vaya a un profesional, si quiere saber cómo está su cuerpo, hágase análisis, va a un médico, se ayuda con un nutricionista, si quiere meter a un nutricionista, si no, igual, a veces el mismo programador que le ayuda a usted a ejercitarse y esto, también tiene conocimientos, en fin, empieza usted también a conocerse. No necesariamente tienen que, o sea, o claramente sean donde un especialista, donde una persona que los puede guiar, eso es lo mejor. Pero digamos, si usted dice, bueno, es que no puedo, es que no tengo tiempo, todas las excusas del mundo, eso es lo número uno, es dejar excusas. El día tiene 24 horas, ¿verdad? 24 horas, de los que usted puede tomar por lo menos, por lo menos 30 minutos. Sí. Ahora, usted puede hacer 30 minutos de cualquier cosa y es una pérdida de tiempo y ni suda, usted puede hacer 30 minutos de un buen entrenamiento que realmente le permita llegar a donde usted quiere. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces... Yo siempre digo a la gente, a mí me gusta mucho así, que hagan sus meditaciones y todo, que estén ahí en el centro y que, bueno, pero... Y hay que hacer que el cuerpo sienta realmente que tiene que desgastar, que está vivo. ¿Ese sabe qué es lo que va a pasar si usted no lo hace? Que eventualmente se va a acabar. Y va a empezar el proceso de caída a ese punto. Esa máquina que usted tiene, ya no tiene propuestos, ¿verdad? Completamente. No es tan fácil. No, no, no. Entonces, descuidarse por gusto es eso, es descuidarse simplemente por no quererse una tarea. O sea, si la gente entendiera que es más fácil, digamos, estar en forma... Sí. O tal vez no sé qué sea más fácil. A lo que voy es, no es lo mismo que usted quiera ponerse en forma después de tener un gran lapso inactivo, sin hacer nada, y pensar que hoy voy a hacer, hoy voy para el coliseo romano. Sí, exactamente. No se puede, no se puede pasar por un proceso. No, tampoco es un mundo de fantasía donde, como dice usted, me estornueje y, oh, por Dios, tengo músculos. Sí, o sea, es un trabajo. La gente, más ahora con las cuestiones de las cirugías plásticas y los procedimientos estéticos y que te hacen cuadritos y que te marquen, que les ponen las nalgas y que les ponen pectorales, la gente se está haciendo cada vez más vaga y quieren como que las cosas pasen de forma mágica. No se puede, Edgar. Lo que no entienden es que cuando usted empieza a entrenar, usted no solo está ganando, no solo está mejorando físicamente, sino que además usted se está acostumbrando a mantener un estilo de vida. ¿Qué es lo que hace que usted se mantenga sano por el resto del tiempo? ¿Y qué es lo que va a hacer que usted se mantenga? Díganmelo, preguntarlo ya, por favor. Y es lo que va a hacer que usted logre tener progreso y es lo que va a hacer que usted valore lo que usted gana. Entonces, por ejemplo, si yo me mato entrenando una semana, mentira, que quiero decir, no, es que toda esta semana voy a comer como una chatarra. Mentira, porque me voy a sentir mal. ¿Verdad? No solo me voy a sentir mal. No, no es la hora del té todo el tiempo, ma. O sea, yo le digo a la gente, no piensen que están todo el tiempo en break, ma. La gente piensa siempre en descansar. Yo entiendo, estamos en tiempos en el cual nos exige la vida a que entregamos mucho a los trabajos, entregamos mucho a la familia, a las parejas, a quien quiera usted, ¿verdad? A quien usted le entregue el tiempo, le entrega usted el tiempo. Normalmente los trabajos, ¿verdad? Ahora bien, en medio de todo este estrés y todo ese desenfreno que digo yo de vida muchas veces, para mí es importante estar alerta en dos cosas, Edgar. Lo que dice usted, empezar a conocer la disciplina, que fue lo primero que dijo, y el primer paso para mí de conocer la disciplina es darse cuenta, como dice usted, no solo de verse en el espejo, sino de enfrentarse consigo mismo mentalmente y saber decir, ma, sí, dale. Aceptarse. La única manera de comenzar es dar el primer paso, ma. Todos empezamos de la misma manera. Hay gente que dice, ma, no, pero ¿cómo va a ser usted? Uno sufre más que otros. No, y hay gente que también llega de repente, ma, también como para menospreciar el ride, porque se ve mal. A mí me han salido, ay, ma, qué flaco estás. Y le digo, venga, corra conmigo. Venga, recíste conmigo. Entonces, o sea, empieza la segunda cosa. Esa es la segunda cosa. Dígala. No hay que escuchar a los demás. Exactamente. No hay que escuchar a los demás. Vea, la gente por lo general le dice a uno los límites en base a lo que ellos no pueden hacer. La gente me va a ver a mí con sus limitaciones. Si, por ejemplo, si alguien no puede ser disciplinado, me va a ver a mí con sus ojos. Uy, pero es usted porque hace tanto. Eso no es malo. Es que no, no es malo. No ha pasado nada. Tengo 20 años haciéndolo. Exactamente. Más de 20 años haciéndolo y más bien cada vez me siento mejor. Y ahí es donde usted puede ver que gente que tiene la misma edad de uno, que nunca se ha cuidado, se ve tres veces más vieja que uno. Claro. No es que uno se vea así, como que joven. Pero realmente el ejercicio es lo que dicen, es la fuente de la eterna juventud. Completamente. Porque hace que su cuerpo se mantenga en un constante regeneración constante del cuerpo. Verdad, desarrollo, masa muscular, el cuerpo está activo, la máquina está. Es como que usted tenga un motor de un carro siempre afinado y todos los días usted lleva el mecánico, el mecánico todos los días lo afina y le haga cositas. Ese carro no va a parecer de nada. Va a mantenerse limpio, verdad, todas las cosas metálicas, no se va a oxidar nada, no hay rumbre. Por dicho también, siento que en ciertos puntos han habido cambios y en ciertos puntos no han habido cambios, ¿verdad? En muchos puntos han habido cambios que hubo muchas personas ya haciendo todo este tipo de ejercicios. Yo he visto mucha gente haciendo cambios muy grandes en sus vidas. Bueno, lo del COVID ha servido para que mucha gente se ponga a hacer ejercicio. Exactamente. Le ha llamado la atención a la gente. Pero realmente, yo los instamos, ¿verdad? Para poderse continuar con esto que estamos hablando, ¿verdad? Empiecen por ese primer paso que es... Y ahora sí vamos a empezar como a ir deducionando un poquito. Entonces, si usted decide hoy empezar, vea, hay gente que llega y se va, entonces dice, hoy yo quiero empezar a hacer ejercicio, entonces voy durísimo, me voy para el gimnasio, me voy a matar, voy y hago unas sesiones, de verdad, y entreno como seis horas y pasan el resto de la semana que no se pueden mover. Claro. Porque están súper abratonados, porque ya no tienen voluntad ni siquiera ir al tercer día. Esa no es la forma correcta de empezar a hacer ejercicio. Tampoco se trata de salir y ir a correr media maratón. No, no, no. Porque tal vez te vas a dañar las rodillas o algo va a pasar, o sea, eso no funciona. Usted lo que tiene que hacer es empezar a grabar una rutina diaria paulatina. Por ejemplo, como yo decía, 30 minutos al día. ¿Qué voy a hacer en los 30 minutos? Bueno, voy a dedicarme a hacer X cantidad de ejercicios. Voy a hacer, por ejemplo, puedo hacer un trotecito estático ahí en un solo lugar. Claro. Puedo hacer, ¿cómo se llama? Lagartijas, puedo hacer sentadillas, abdominales. Yo tengo un mínimo estándar de calidad y ese mínimo estándar de calidad en mi caso es que yo haga mínimo 100 push-ups, 100 lagartijas, 100 sentadillas, 100 abdominales. Con que usted haga esos tres y ojalá que haga unos 100 jumping de lado como para trabajar un poquito como en el aire. En medio de cada uno. En medio de cada uno. Va a mantener un trabajo como de cardio, va a quemar grasa y va a empezar a tonificar su cuerpo. Yo le digo la verdad, Edgar, estoy haciendo sincero. Para una persona que comienza de cero, ojo, porque esta ya la tenemos, yo, bueno, Edgar y yo la tenemos más que estudiar. Para una persona que comienza de cero, estos 100 push-ups, estos 100 sentadillas y estos 100 abdominales con estos jumping no dura más que media hora haciéndolo. Sí, exactamente. Y cuando se da cuenta, se dio cuenta que media hora lo hizo y dice, que le echas unos 100 más y llegan a los 200. Claro. Solo que no empiezan con esa mentalidad. No, 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 está bien. Pero para mí está bien empezar con eso 100. El entrenamiento tiene que ser progresivo, progresivo, progresivo. Claro, tiene que estar en poco a poco, en crecimiento. ¿Qué es lo que va a hacer su cuerpo? Va a empezar a celebrar. Porque va a empezar a sentir que se está haciendo algo por él. Y abrió la puerta del ropero. El cuerpo es una máquina, ok. El cuerpo es una máquina. Si usted es vago, su cuerpo va a decir, la verdad es que yo no como un montón de cosas, entonces un montón de masa muscular la voy a asechar y voy a trabajar. Entonces, los primeros hábitos. ¿Cómo puede hacer usted 100 push-ups, 100 sentadillas, 100 abdominales y jumping en cada uno y que no se mueran en el intento? Bueno, muy fácil. Si usted no puede hacer series de 10, haga series de 5. Usted hace 5 jumping, hace 5 jumping, así saltitos, 5 lagartijas, 5 push-ups, 5 sentadillas, 5 abdominales. Y vuelve. 5, 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 5. A mí me encanta trabajar en circuito con la gente nueva porque cada vez que uno es un circuito, no la satura uno físicamente. A veces los gimnasios solo se enfocan en hipertrofia y entonces usted va a hacer 4 series de esto y 4 series del otro. Y la gente como en la tercera, cuarta serie ya se siente más yugado. No es que no va a haber progreso, pero toma un poquito más de tiempo. Pero si usted, por ejemplo, hace jumping. Y luego hace push-ups. Su cuerpo está descansando de los jumping que acaba de hacer. Claro. Esos músculos están un poco descansados. Y usted luego de hacer push-ups puede hacer sentadillas. Entonces, cuando usted está haciendo sentadillas, sus brazos están descansando. Tiene ese tiempo para descansar. Luego usted hace abdominales. ¿Qué pasa cuando usted está haciendo abdominales? Pues claramente sus brazos y sus piernas están descansando. Y luego vuelve a empezar el ciclo. Esa coordinada la apertura de las cosas. Exacto. Y luego empiezo a mover el ciclo. Y cuando usted se da cuenta, tiene todos los perros. Está hecho un perro. Tiene así toda la manada. Y para no decir la fea, está hecha una gran mujer. Entonces, el asunto es empezar a desarrollar esa mentalidad de bestia. De bestia física. Y irnos moviendo volatilamente. Entonces, ya yo soy muy bueno haciendo cinco. Bueno, entonces esta semana voy a hacer diez. Exacto. La próxima semana voy a hacer quince. La próxima semana voy a hacer veinte. Y cuando usted se da cuenta, usted está haciendo series hasta de cincuenta push-ups. Entonces, ¿ya para qué voy a hacer dos series de cincuenta? Voy a tratar de hacerme, no sé, diez series de veinte para llegar a doscientos push-ups. Ya mi límite ya no son cien, ya son doscientos. Entonces, bajo la cantidad de repeticiones en la serie, pero hago más series. Exactamente. Y cuando usted se da cuenta, está haciendo un montón. Vea, si usted hace cien sentadillas, cien push-ups, cien abdominales, cien jumping de lado, todos los días, en siete días, usted está haciendo setecientos push-ups, setecientas sentadillas, setecientos abdominales. Y al final del mes, multiplique eso por siete. Es, 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 multiplíquelo a la semana, multiplíquelo por treinta. ¿Verdad? Entonces, ya no son, 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 ¿qué? Tres mil push-ups, tres mil sentadillas, tres mil abdominales. En un mes, eso marca una gran diferencia en su cuerpo. Sí. La gente no lo puede hacer. Solo por no hacerlo. Ahora usted dice. Yo parecía loco, porque también, por ejemplo, yo que estaba trabajando mucho tiempo, sentaba un cubículo de un coerce en el termal. Yo normalmente, cuando no tenía llamadas y las cosas, la gente se va a cagar de risa, porque yo tenía puestos los headsets y me ponía ahí en el suelo un toque, voy a estirar un rato. Ahora mucha gente trabaja desde la casa. Sí, claro, estás, estás trabajando desde casa. Pero igualmente, man, digo, uno pasa aquí sentado, y pues levantate un toque y echarte unas seriecitas. ¿Sentadillas? Y darle seriecita, una llama cada llamada. Si usted hiciera una serie cada llamada, después, un toque ahí que pueda tener chance. Y te mantiene con más energía todo el día. Y le cuento, no solo el día hace la cien, sino que sale más beneficiado al mes, ¿verdad? O sea, es cuestión de ver cómo la vea. Y dice, me encantan las cochineses, está bien, pero reduzcámoslas un poco, voy a mandarme un poco más de fruta. Y el cuerpo empieza a pedir comida más sana, porque necesita mejores fuentes, necesita mejores nutrientes. No se da cuenta, porque el cuerpo, exactamente, cuando usted empieza a comer, saque el montón de comida que se comía antes, usted dice, me lo saco de un toque, como que no me está cabiendo todo, porque el cuerpo empieza a decir, me lo saco de un toque, ya estoy lleno, y estoy bien, estoy repartido. Y empieza a pedirle otras cosas, porque ya, o sea, no sé, uno empieza a cambiar realmente. Lo ideal sería que usted saque un espacio en su día para entrenar. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Si usted diga, bueno, hoy de 5 a 5 y media, me voy a enfocar única y exclusivamente a entrenar. Además, es un tiempo para usted. Es un tiempo para sacarse el estrés. Es un tiempo para meditar, si alguna gente lo quiere ver así. Es tiempo. Y si usted tiene problemas, es un momento para pensar en los problemas. Muy bueno. Sin sentirse abrumado por los sentimientos que a veces tenemos. Entonces, hacer ese espacio en su día. Si a usted le gusta madrugar, o tal vez tiene que madrugar, yo le recomiendo, levántese media hora antes y lo primero que usted hace en el día es meterse a entrenar. Eso, lo va a llenar de energía para el resto del día. Ya usted salió de la tarea más difícil. Entonces, si en la casa, no sé, si usted tiene hijos, ya en la tarde tal vez se complica. Y el trabajo, le metré en una reunión y dice, ay, ya qué presa. Y ya estoy como cansado al fin del día. Entonces, ya lo que quiero es ir a sentarme al sillón y no hacer nada. Mejor hágalo empezando el día. Usted no tiene que pensar simplemente, ay, ya se me he dormido. Terminó con eso y sin importar lo que pase, después usted ya cumplió su tarea. Ya usted hizo su trabajo físico. Recuerde, solo media hora. ¿Media hora? Es solo media hora para todo mundo. Y enfóquense en eso. Es en serio, solo media hora. 100 jumpy de lado, 100 push-ups, 100 sentadillas, 100 abdominales. Exacto. Tal vez usted no, bueno, es que los 7 días se me hace muy duro y no lo voy a lograr. Y bueno, entonces empiecen 3 días a la semana. Son 300 push-ups. Bueno, empiecen 2 días a la semana, pero ya uno, ya no, ya se no quiere hacer nada. Sí, claro. Mínimo, 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 mínimo deberían hacer 3. Principalmente porque estamos creando el hábito de, por ejemplo, uno, levantarnos y hacer ejercicio. O estamos haciendo el hábito de que todos los días yo tenga un espacio exclusivo para mí para poder entrenar. O sea, a las 5, o sea, a las 7, o sea, al mediodía, o sea, a la hora del almuerzo. Lo que a usted le sirva, cada quien sabrá cuál es el horario que mejor le conviene. Por supuesto. Pero esa es como la forma en la que podemos ir creando esos hábitos. ¿Por qué los hábitos? Porque los hábitos con el tiempo se van a convertir en mi disciplina. No, ya yo sé que, no, no, es que, mira, es que tal cosa, no, 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 yo me tengo que levantar temprano porque, o sea, tengo 2 meses, tengo 3 meses haciéndolo, ¿por qué lo voy a dejar ahora? Oiga, y me disculpa, sea quien sea, sea quien sea, tiene que entender eso por siempre, man. O sea, si la, yo le digo, yo le digo la verdad, en mi vida, yo ya lo he incorporado tanto en mi vida, que mi familia sabe que eso está siempre, por muy importante en mi vida. No se pone como, ah, jefe, no siempre está entrenando. Estoy siempre dándole. Sí, o en cualquier momento, sí, yo entreno y llego. Chao, o me ven, estoy un, man, o sea, parezco loco a veces, estoy hasta con mi grupo, man, estamos sin ensayar o vamos para un lugar, o sea, a veces cuando vamos a tocar hoteles y tenemos horas de traslado en autobuses y busetas, qué sé yo, ¿no? O en carro, qué sé yo, si hacemos un pare, lo primero que hago es ejercitarme, man, me pongo a hacer, porque primero libero el estrés que tengo de estar sentado por horas, man, dos, llego a hacer las cosas que tengo que hacer y termino más rápido y no, no dejo de inyectarme esa vitalidad que está acá haciendo. No, no se inyecte, no se inyecte nada. No, 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 por favor, la gente que no hace estas cosas. Inyecte esa emoción. Ahora, la gente siempre quiere entrenar cuando está motivada. Inyecte esa emoción. La gente siempre quiere entrenar cuando está motivada. Sí, claro. Ay, es que yo lo que necesito es motivación. Si usted siempre quiere entrenar cuando tiene motivación, no va a entrenar nunca, porque hay tantas cosas que usted va a hacer que no esté motivado, que me acosté muy tarde, que me levanté temprano, que mi hijo tenía que hacer la tarea, que cantaron los pollitos. Córtela ahí, porque quiero meterle un poquito de inyección a eso. Entonces, para hacer el cambio y lo que se ocupa, ocupa esto. Entonces, ¿qué ocupamos? Moverse, moverse, moverse. Entonces, usted no puede, digamos, sostener eso tratando simplemente de entrenar cuando está motivado. Si yo entrenar solo cuando estoy motivado, o sea, qué hueva, porque a veces me da una pereza entrenar, pero ya una vez que usted empieza, se quita esa la pereza. Ahora, mi disciplina está por encima de cualquier motivación. Claro. Porque yo, si estoy motivado entreno, si no estoy motivado entreno, si estoy enfermo entreno, si me siento triste entreno, si me siento contento entreno, porque ya esos son los hábitos que he construido y se han vuelto y se han convertido en un estilo de vida, en una disciplina. Lo mismo con la comida. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Digamos, aparte de regular la dieta, es comer las porciones correctas. Exacto. Cuando usted come un poquito de espacio y usted come y ya usted se siente satisfecho, usted debería dejar de comer. Si usted todo el tiempo come hasta sentirse atiborrado, pues, claramente siempre vamos a estar comiendo de más. Cuando usted come de más, el cuerpo lo único que hace es, ok, tenemos aquí, vamos a empezar a ahorrar. Y cuando empieza el cuerpo a ahorrar, empieza a almacenar grasa, empieza a almacenar grasa, en fuentes de grasa. Y eso es lo que la gente empieza a tener, ¿verdad? Con sobrepeso. Entonces, realmente no es tan difícil comer bien. Además, es rico comer bien. Su cuerpo lo agradece porque cuando usted entrena, su cuerpo necesita fuentes de nutrientes, necesita fuentes de energía, necesita minerales, necesita... O sea, en pocas palabras, lo que necesita es que el ejercicio no lo agarre y lo tumbe, sino que más bien ese ejercicio lo vaya convirtiendo poco a poco en otra cosa. ¿En qué? Es una bestia física. ¿Verdad? Que usted pueda entrenar, que usted pueda mantenerse fuerte y usted va a ver que se va a mover mejor. A veces la gente camina, a veces no hay gente en la calle caminando, o sea, camina así, como con presa, como lento, como, ¿verdad? Como sin energía. Hay gente que dice, es que yo necesito dormir muchas horas porque siempre estoy cansado y me canso mucho. Eso es porque usted no hace ejercicio. Exacto. Si usted hace ejercicio, su cuerpo, solito, se va a mover y usted va a tener más energía. Es como que le carga la batería. O sea, piénselo así, es como cargarle la batería a... ¿cómo se llama? A su artefacto. Exactamente. Todo el tiempo. El motor del carro, digamos, si usted enciende un carro, tiene una batería. Esa batería, cuando usted enciende el carro, el motor del carro, que trabaja con gasolina, hace todo ese movimiento, empieza a producir energía y corriente y esa corriente carga esa batería. Exactamente. Y por eso que a esa batería le dura un montón de tiempo para encender su carro, para las luces, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace el ejercicio con el cuerpo? Hace exactamente lo mismo. Sí. Mueve eso y cuando usted se da cuenta, está celebrando su cuerpo, ese montón de beneficios. Pero para ir ya cerrando toda esa belleza de palabras, esa belleza de enseñanza que usted tira a través de su lengua, quería recordarles a todos que lo importante, ante todo, es que usted haga su cambio, que usted se inyecte buena energía, que sonría, que sea feliz. 100 jumping de lado, 100 push-ups, 100 sentadillas, 100 abdominales. ¿Con jumping de lado? En circuito. O haga un circuito, hace jumping, push-ups, sentadillas, abdomen. O usted puede hacer, o usted puede hacer push-ups, jumping, sentadillas, jumping, abdomen, jumping, push-ups, jumping. Sí, así es. Ya, ya, agarro el ritmo. Y bueno, ahora que tenemos este ritmazo, bueno, pues para siempre cerrar bonito, man, yo me alegro de haber contado con usted en este tema del día de hoy. Les espero que esta semana les inyecte eso que les acabamos. Sí, que ya empiecen, que se dejen de excusas, 30 minutos al día, es un tiempo para usted. Encienda, enciéndase el motor. Saquen un tiempo para ustedes mismos, nosotros también tenemos que chinearnos, no solo chinear a los demás, o estar, saquen un tiempito para ustedes, alivérense del estrés. Pongan buena música, bailen, viva la vida. Sí, sí, sí. Bueno, si lo suyo no es hacer push-ups, busque algún otro tipo de ejercicio. Yo lo que le estoy diciendo es que usted está trabajando en su tren superior, en su tren inferior, en su abdomen y en su trabajo de cardio, para mejorar su respiración, para que sus pulmonas estén más fuertes, etcétera, etcétera. Si además usted quiere una guía y quiere, no sé, contactarnos, pues puede entrar a www.gramagacostarica.com y ahí tenemos programas de entrenamiento, tanto presenciales como online. Entonces, ahí pueden buscar y tenemos retos de 30 días, tenemos programas de 3 meses y de ahí en adelante hacemos planes personalizados, Sí, estamos para su vida. Salcomanías, pintacaritas, fiestas, confeti, matas. Kinder sorpresa, todas las baras, jocotes afuera de las escuelas, todas esas. Cualquier cosa que usted ocupe, plomería, carpintería, arreglo de techos, albañería. Exactamente. Usted simplemente nos llama. Chapeadores perfectos. Bueno, un gran abrazo Edgar Fernández, muchas gracias a Jock por habernos invitado nuevamente y estamos acá en Podcast de Kramagá.